Muy buenos días a todos. Bueno, quiero compartir con ustedes que acabamos de sostener una reunión muy importante entre el presidente Santos y el presidente de la Universidad de Purdue, Mitch Daniels. Desde hace tres años, cuando iniciamos nuestro gobierno, comenzamos a trabajar con el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional en poder establecer una relación privilegiada entre la Universidad de Purdue y nuestro país, nuestro sector académico, nuestro sector educativo. Todos ustedes saben que la Universidad de Purdue es una de las universidades mejores del mundo, especialmente en ingeniería, en generación de nuevo conocimiento, en fin, en temas agrícolas, en temas de biodiversidad y de ahí la importancia estratégica para Colombia, para nuestro sector educativo, para nuestras universidades, de poder construir una relación muy fuerte que nos permita conjuntamente poder entonces avanzar en todas las metas que nos hemos impuesto en nuestro país desde el punto de vista académico, de investigación, para poder generar mayor desarrollo y crecimiento en nuestro país en las distintas áreas del conocimiento y obviamente en los diferentes sectores donde Colombia tiene un gran potencial. Entonces, en desarrollo de esta relación que hemos venido trabajando intensamente entre Purdue y nuestro sector educativo y también Covija, no solamente el sector educativo, sino muchas otras áreas, el sector de agricultura, planeación nacional y demás, pues hoy ha sido una reunión muy importante la que se ha sostenido, donde además se ha firmado un memorando de entendimiento entre la Universidad de Purdue y Colciencias para poder financiar la formación de alto nivel a nivel de doctorado de jóvenes colombianos para que vayan a formarse en la Universidad de Purdue y lo propio también, lo hagan también jóvenes de Purdue, que vengan también a participar en procesos de investigación y desarrollo aquí en Colombia con nuestras universidades y centros de investigación. Entonces, le voy a ceder la palabra al señor presidente de la Universidad de Purdue, Daniel Mitchell. Gracias. A ver, eso. Con mis colegas de nuestra universidad he viajado por Colombia con la esperanza de crecer una asociación muy importante, en efecto singular para Purdue. Y tenemos el honor de una reunión con su presidente en que le dije que somos muy orgullosos de esta asociación, y muy impresionante con el progreso y los logros de su país. Y nos gustaría mucho tomar una parte en su futuro.